Hay un caso muy peculiar que nos vas a platicar. Un amigo ya tenía 21, 22 años y ya estaba grande. Y en una ocasión él menciona que estaba en la calle con un amigo suyo. Y que pasa algo, dice que vivían cerca del aeropuerto. Entonces estaban acostumbrados al pase de dos aviones y pues a baja altitud. Pasa algo que sonaba muy fuerte. Pero ellos pensando que era un avión, lo único que hicieron fue, se taparon los oídos. Estaban platicando así como tú y yo ahorita. Se tapan los oídos e incluso como que se encorvaron un poco porque dice que la luz pasó muy cerca. Y ellos jugando como chavos de 22, 21 años, empiezan como a decir, ah, es que es el avión. Y jugando, insultando un poco, ¿no? Pero ellos creyeron eso, que era un avión que estaba volando bajo. Demasiado, más de lo normal. Pero ahí quedó, ya era tarde. Mi amigo se mete a su casa y cuando estaba ya, se acuesta para dormir, escucha pasos en la azotea de su casa. Él, su cuarto estaba pegado, digamos, el techo de su cuarto era el piso de la azotea. Empieza a escuchar pasos. Y lo primero, obviamente lo primero que pensó fue, alguien se metió a robar, ¿no? Pero conforme siguió poniendo atención, dijo, no, porque los pasos se escuchaban. Él me dijo, eran como de niño, porque no era alguien pesado. Pero me dijo, no puede ser un animal, un perro, pues cómo será. O sea, un perro no se puede meter a una azotea. Un gato tal vez, pero cuando un gato camina no se escucha. Entonces dijo, ¿qué es? O sea, como que ya buscándole a una explicación racional, no le encontraba una. Porque dijo, no, un niño no puede ser, porque por qué se metería un niño aquí. Un ladrón no es, porque no se escucha que esté pesado. Un animal no es, ¿qué es? Entonces dice que para bajar de la azotea a la casa había una escalera de metal. Que cuando tú te parabas en el descanso, por más liviano que lo hicieras, se escuchaba el golpe en el metal. Escucha que alguien se para. Y si tú te parabas en esa zona de la casa, tu sombra proyectaba en la pared de la casa de al lado. Casa que se veía desde la ventana de mi amigo. Dice que esa noche había una luna muy brillante. Entonces él ve claramente una silueta de que había alguien parado. La ve reflejada en la pared de la casa de enfrente que él veía desde su ventana. Y dice, si hay alguien. Pero él me dice que la silueta era muy alta y muy delgada. O sea, dijo, un niño no es. Y, o sea, para lo liviano que se escucha en los pasos, no puede ser esa persona que está ahí parada. Entonces él se queda a la expectativa diciendo, entonces es alguien que se metió a robar. Mis papás están dormidos. Si ahorita alguien entra, o sea, la puerta de la azotea estaba al lado de la puerta de su cuarto. Él se puso como en alerta de, si alguien entra, yo me la aviento encima, ¿no? Para que no le haga daño a mis papás, que pues ya estaban grandes. Él era joven. Dijo, me defiendo, ¿no? Y defiendo a mi familia. Se pone así en alerta, pero no se ve que la silueta desaparece. O sea, que se volvió a ir a la azotea. Se quitó de la escalera. Y en eso dicen, y esto fue alucinante, y yo a mi amigo le creo, o sea, con los ojos cerrados, dice que ve una mano en su ventana. O sea, como si de la azotea hubiera hecho esto y se pone en la ventana. Pero dice que la mano era, y él me lo dijo, es que no tengo otra manera de explicártelo más que como un palo de madera. O sea, como si fuera Groot de Guardianes de la Galaxia, así, como de piel de árbol de madera, que se pone así en su ventana. En el cristal, él estaba viendo perfecto, como yo tengo así la cámara, o más cerca. Y él, lo primero que le llegó a la mente fue, son estos seres que hablan con mi hermano y vienen por mi hermano. Pero su hermano ahorita estaba en Japón o estaba aquí en México. Entonces él se espanta. O sea, ella lo invadió un miedo muy fuerte. Y así como si fuera un niño, aunque ya tenía más de 20 años, literal jala las cobijas así como niño, y empieza a repetir, él está en Japón, está en Japón, está en Japón, no soy yo. Él no está. Y en eso, cuando empieza a decir eso, la mano se retira de la ventana, escucha otra vez los pasos como que corre en la azotea, y se escucha el ruido que había escuchado unos minutos antes en la calle con su amigo. Y ya se quedó así de, ¿qué fue eso? Ya no pudo dormir. Al día siguiente le llamó a su hermano, porque hablaban todos los días, y le dice, oye, pasó esto y esto y esto. Obviamente no le dijeron a sus papás. Le marcó y le dijo a su hermano, muy quitado de la pena, le dijo, ah, sí, son los marcianos. Él le decía, sí, ah, sí, son los marcianos. Y él decía, sí, pues para ti es muy tranquilo, muy normal, pero para mí no, yo estoy muy espantado, ¿no? Y así continuaron ocurriendo. Ahorita que me preguntabas lo de la, en qué consiste que alguien lo vea y no, curiosamente me dice mi amigo que estando allá, pues, la fama, el hermano que te iba a dar a modelo y así, empezó a consumir ciertas cosas, que después lo dejó, pero en ese, en ese, en ese, en un año, dos años lo estuvo consumiendo y a partir de ahí dejó de, de, de ser contactado. Ok. Pero hubo una última experiencia que esa me la contó y le dije, no te la puedo creer. O sea, sí, pero está impresionante. Él, el hermano, tuvo un sueño como profético de la pandemia que hubo hace unos años. Él dice que soñó, y le marcó, o sea, esto fue mediados de 2019, o sea, casi un año antes de que ocurriera. Dice que platicando, como siempre, le marca el hermano a mi amigo, y le dice, ay, tuve un sueño muy raro. Soñé que estábamos como en una, como una guerra o como mundial, pero peleábamos como con unos, y él le dijo, como con unos bichos, o sea, gigantes, o sea, estábamos como en guerra, la humanidad, pero como con unos bichos, le decía, o sea, eran como, como bichos, pero muy grandes. Y le dice, algo va a pasar. Y le dijo mi amigo, ay, sí, cómo no. Y ahí pasó, y cuando cae, cuando declaran pandemia, dice, le marca, y dice, ¿qué te dije? Yo te dije, yo soñé con esto. Y mi amigo se queda así de ahí. No, pues sí te creo. O sea, ese fue el caso, que me lo contaron de primera mano, de un amigo muy cercano, y que pues yo lo estaba viendo a los ojos cuando me lo contó. Te digo, él fue mi maestro, o sea, no es cualquier hijo de vecinos, es un maestro. Sí, no es alguna persona que sepas tú que puede estar inventando, o que posiblemente tenga algo mental que te pusiera a dudar, ¿no? O que buscara fama, o no. No, de hecho, o sea, yo conté el caso en mi canal, pero él no me lo, o sea, yo de hecho le pedí permiso, así de, oye, ¿lo puedo contar? Porque está muy interesante. Y me dijo, sí, o sea, se acabó de onda, ¿no? Y me dijo, sí, yo no te lo conté para eso, pero si quieres, sí, o sea, yo no tengo problema. Tú nada más no digas el nombre de mi hermano, ¿no? Es que sí, no hay bronca. Pero, o sea, yo creo que ese es el caso, que incluso si lo hubiera visto en algún canal, en algún documental, me hubiera impactado. Pero el hecho de que me lo contara alguien que yo conozco, cercano a mí, fue otra cosa. Ahora, en su caso, como el de diferentes contactados, que recientemente tuvimos a uno aquí, justamente en este lugar, ¿te comentó cuál era la misión, o cuál era la intención, o si hubo algún mensaje en específico? No, fuera de esa, como era muy niño o muy joven el hermano, realmente no sé si, porque también se lo guardaba mucho, por lo que me cuenta, pero creo que sí era como avisarle ciertas cosas, o sea, a él, al hermano, avisarle así como le va a pasar, como lo del sueño de la pandemia, pero cuando era niño. No sé, yo siento como que era un canal el hermano, y yo creo que la mayoría de contactados reales, porque también hay muchos que son charlatanes, pero los reales, yo creo que son una especie de canal para difundir algún mensaje. Y muchos se van por el rollo ambientalista, yo la verdad no termino de creerme eso de los mensajes ambientalistas, que dan, más como a pequeña escala, como cuando salvó al hermano de la mesa de cristal, ese tipo de cosas, yo me voy más por eso. O sea, no tiene que ver tanto con la humanidad. Yo creo que no, puede que sí, puede que a lo mejor haya algún contactado, Elena Blava, no, perdón, Elena Blava, es que no, Babaganga, Bababanga, ella yo creo que es una contactada, porque de hecho, ella sí tuvo, a raíz de una experiencia con un huracán, un tornado, perdón, con un tornado. Pierde la vista, ¿no? Pierde la vista y empieza a tener, a hacer estas predicciones que muchas han cumplido, muchísimas. Entonces, yo creo que hay algunos que sí tienen como este, o sea, como que son, digamos, de mayor rango, como que desconfían más cosas, por así decirlo, de estas entidades, pero hay otras que son como a pequeña escala. Y yo creo que el hermano de mi amigo era un poco a pequeña escala. Y es interesante conocer estas teorías, porque de repente nos vamos a lo que mucha gente piensa, pero conocer esto también te pone a pensar, por qué pudiera ser de esta manera, ¿no? Así es, así es. Perfecto, gracias por acompañarnos, invitar a la gente a que cheque todo el contenido, un canal bastante interesante, con todo tipo de temas, ¿cómo te pueden localizar? Claro que sí, muchas gracias Alain, me pueden encontrar en YouTube como El Grimorio de Riggs, Riggs escribe R y latina doble G S, también estoy en Instagram con el mismo nombre, en Facebook y en Spotify. Perfecto, con esto finalizamos este capítulo, este episodio de extraterrestres, a través de XFM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!